Estar aquí con mucho sentimiento encontrado, ver tanta cara conocida, tanta familia, gente que desde chiquitos hemos admirado, hemos querido mucho, primos con los que jugamos en la artilita, nosotros todos los Zulaimán Salíbal pasamos todos los que están en Centro de Victoria, y pues estar aquí sin mi papá pues no es fácil, es la primera vez que estamos aquí, es la primera vez que venimos a rendirle honor a los amigos, a la familia, vemos a ustedes que entregaron su vida a una amistad de tantos años, pues es algo muy complicado de expresar, pero a la vez muy bonito, es hermoso, es un agradecimiento eterno que le vamos a tener a su gobernador por tomar la iniciativa de podernos invitar, aquí está la familia de José Zulaimán, es mi mamá, mis hermanos, mis hermanas, y todos sus hijos que son los boxeadores, los campeones, todos ellos, cada uno de ellos, llevan a su corazón a mi papá, mi papá siempre los vio como hijos, igual a todos los amigos de los medios de comunicación, Eduardo Lamazón que estuvo 24 años a su lado, el doctor Morales, Carlos Mercenario, que en su rama le dio a México, pues muchas emociones, una medalla olímpica, pues no cualquier día se les entiende, básicamente lo único que yo quisiera es a nombre de toda la familia Zulaimán, Saliva y de los campeones, agradecerles a su gobernador por esta noche tan especial, por este evento del día de mañana que nos va a llenar el corazón y la mente de por vida, de agradecimiento eterno a Panamalipas, una victoria, no hubo día que mi papá no recordara sus migas con huevos, sus gordas de la viñacota, esos momentos con Titi Torres, con el tío Nazario, con el béisbol, su catcher, es complicado, simplemente quisiéramos agradecerle una vez más y a nombre de todos poder entregarle un pequeño reconocimiento para que usted lo guarde, lo más sagrado de mi papá fue el Consejo Mundial de Boxeo, para él el CMB fue su vida, cambió todo por el Consejo Mundial y quisiera que los campeones me acompañaran para entregarle el cinturón de campeón mundial al CMB. ¡Bien! ¡Esto! ¡Bien! 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 Un selfie, un selfie, un selfie, un selfie, ahí está, perfecto, perfecto, bravo, eso, espero que le肉 sea un pase, le salga,